Montaje de máquina de hemodiálisis Se coloca un galón de solución HM con potasio y bicarbonato Posteriormente se comienza con el montaje de la línea arterial Se introduce en la bomba la parte de 8 milímetros de la línea arterial A continuación se monta la línea venosa Se cierran pinzas Cuidando para evitar la contaminación de las líneas Se realiza el montaje de la solución salina al 0.9% y equipo de venoclisis La colocación del filtro Se purga la línea arterial para evitar que queden burbujas de aire Posteriormente se pinza y se coloca en el soporte del filtro Se conecta la línea arterial con la zona arterial del filtro Se une la línea venosa con la parte venosa del filtro En este procedimiento el filtro se coloca la línea arterial hacia abajo Y la línea venosa hacia arriba Se programa la máquina para el cebado Se enciende la bomba con un flujo de 150 Llenando la cámara arterial Se conectan los lúberes a arterial y venoso Se llena la cámara venosa con las flechas Este procedimiento tiene como finalidad el sacar el aire que contiene el filtro Y las líneas para evitar complicaciones en la conexión Se une la línea arterial y venosa Se gira el filtro Para comenzar con el tratamiento del modialisis La posición correcta del mismo es con la línea arterial hacia arriba Se bajan las pipetas a la solución HM y al bicarbonato Una vez que la máquina inicia bypass Se conectan los dializantes al filtro Siguiendo la secuencia arterial y venosa Se programa la máquina para el tratamiento del paciente Tiempo de tratamiento Flujo dializante Temperatura de la máquina Y conductividad Siguiente